El proyecto de presupuesto pasará a una presentación al plenario, como manda los procedimientos de la Asamblea Nacional y posteriormente irá a comisión para la discusión de la Asamblea Nacional, las modificaciones necesarias y la aprobación en el periodo establecido por la ley. Los temas más importantes del presupuesto de la República, en la cual la instrucción del Presidente de la República, comandante de la Revolución, Daniel Ortega Savera, y la cooperativa vicepresidenta, compañera Rosario Murillo, es tener la mayor cantidad de recursos focalizados en la inversión social, en la lucha contra la pobreza, es decir, que la mayor cantidad de recursos establecido en ese presupuesto es para atender las demandas, las necesidades de la gran mayoría de nuestro pueblo. Lo segundo viene con un incremento importante en inversión pública con respecto al 2021, es decir, ahí está expresado más recursos para la carretera, agua, energía, puerto, puerto de Corinto en este caso, para fortalecer la efectividad económica y productiva del país. Tercero, es importante decir que este presupuesto es un presupuesto robusto, con un número importante de mejoras con respecto al 2021, más de 20% con respecto al 2021, es un presupuesto mucho más robusto, en correspondencia de la reactivación económica del 2021, y la continuidad de desempeño excelente de la economía nicaragüense en tiempos complejos. Como ustedes seguramente le han dado seguimiento, somos el país que tuvo mejor desempeño durante el periodo 2021, 8.3 positivo para nuestro país, es el mejor número de Latinoamérica, y el mejor número de todo Latinoamérica y del Caribe, exceptuando Guyana, para que estén claros, es un buen número, muy robusto, y todos los pronósticos indican que la economía nicaragüense va a ser una de las que más va a crecer durante el 2022 en Centroamérica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!